La pedagogía del alma en modo virtual, el colegio del alma Ahora vine hasta aquí porque vamos a investigar acerca de algunos animales Tal vez estemos muy, muy, muy de buenas y encontremos algunos de estos animales Vamos a ver, vamos a investigar Veo, veo, veo una giraf Veo una giraf ¿Saben qué es giraf? Muy bien, es una jirafa Veo una jirafa No sabía que eran así de grandes They are really, really big Ok, vamos a seguir investigando a ver qué más hay I see, I see I spy with my little eye One lion Oh my God, ahora veo un lion ¿Saben qué es un lion? Muy bien, es un león Ay Dios mío, tienes el pelo así todo súper alborotado Ay, se parece a mí ahora Bueno, vamos a seguir investigando a ver qué más podemos encontrar So let's, oh, let's see, let's see Oh my God, I see something green Veo algo verde Ay, algo verde Y está, está comiendo moscas Ay Dios mío, ¿saben qué es? Ay Dios mío, ¿saben qué es? It's something green Great, I touch it Very good It's a frog Es una rana Very good Ay, let's see, vamos a seguir investigando Mmm, I see something white With black And it's eating bamboo Veo algo blanco con negro y está comiendo bambú ¿Alguien sabe qué es? Very good Es un osito panda Y en inglés también es panda Very good Vamos a seguir, vamos a seguir viendo a ver qué hay Mmm, I see something flying It's like a superhero Se parece a un superhéroe Ay, pero va muy rápido, va muy rápido No puedo seguirlo Es algo así, como un superhéroe ¿Saben cuál es? Very good Es a bat Es un murciélago Bat Very good Vamos a ver el próximo Vamos a seguir investigando Mmm I see I see a fox Do you know what a fox is? Yes A fox es un zorro Ve un zorro Un zorro de color rojo con naranja Wow, it's orange and red It's amazing It's so beautiful It looks like a cat Es muy parecido a un gatito Pero no vio, no No, claro que no Ahora vamos a ver ¿Qué más podemos encontrar en esta jungla? Oh my God I'm afraid Ay, se le tengo miedo El que acabo de ver Es una serpiente It's a snake And it's pulling out the thong It's horrible It's horrible It's horrible But I know you like it Tal vez ustedes sí puedan ser amigos de ellas Ok Vamos a ver Vamos a seguir a ver ¿Qué más podemos encontrar? A ver Mmm Mmm Here Oh, I see you Ya los veo a ustedes Uy, cómo han crecido Oh, wow Vamos a ver ¿Qué más podemos encontrar? Ay, I found it It's like a horse But it's not a horse And it has black and white stripes Es como un caballo Y tiene algunas Algunas manchas Blancas Y negras White and black So, what do you think it is? Very good It's a zebra It's a zebra Es una zebra Very good Let's see the following Vamos a ver el próximo Mmm I see, I see I see it It's jumping Lo veo y está saltando Salta mucho It's a kangaroo Es un canguro Very good So, let's see the next one And the next It's there On the tree Está allá arriba en los árboles It's moving And it's eating a banana Se mueve y come una banana ¿Saben qué es? Very good It's a monkey Very good Let's see what else we have Here It's an animal It's orange And black Es un animal naranja Y negro Y ese animal Hace así como Y tiene unas garras muy grandes Y unos dientes gigantes Do you know what it is? ¿Saben qué es? Yes It's a tiger Very good Es un tigre Muy bien Now I see Let's see Oh my god I see an animal That it's green And has a big big mouth And it's eating like this Do you know what it is? It's an alligator Es un cocodrilo Es un cocodrilo Ay, qué miedo Ok Let's see what else we found It's small I like it It looks like the ones that are in the park Parece una de las que están en el parque Que les gusta comer mucho, mucho, mucho Y llenarse todos los cachetes de mucha comida ¿Saben cuál es? Very good Es una ardilla Squirrel Very good Vamos a ver el próximo Vamos a ver el próximo It looks like a dog Parece un perro Pero le gusta Ay, mira Le gusta hacer Do you know what it is? ¿Saben qué es? Very good It's a wolf Es un lobo Wolf Bien, bien Vamos a ver Creo que he encontrado el último animal Oh yes I see the last animal Oh, and it's moving the head No sabía que podían mover la cabeza tanto Da toda la vuelta Yo no soy capaz Pero mira Da toda, toda, toda la vuelta ¿Saben qué animal es? Tiene unos ojos gigantes Y vuela Very good It's a wolf Es un bull Very good Ay, ahora Bueno Ya hemos visto suficientes animales Así que ahora Les voy a enseñar Qué es lo que tenemos que hacer Después de conocerlos A todos ellos Así que Síganme Y lo veremos Necesitamos salir de aquí Porque creo que Ay, creo que me están picando Todos los sacudos Ahorita nos vemos Ay, ya por fin he regresado De la jungla Casi que no salgo Me iba a encontrar un tigre A la salida I was finding a tiger At the exit Oh my God Oh Oh Look at it Oh my God Bueno Bueno Pero está bien Así que hemos sobrevivido Hemos ido a la jungla Y hemos regresado Así que Lo superamos So we went to the jungle And we came back So we did it We did it We did it We did it Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Sí Ahora Les recuerdo Que yo les había mandado En la carpeta Una cosita Que decía Bingo Entonces vienen Todas estas cosas En esa misma carpeta Así que les voy a mostrar Qué es lo que vamos a hacer Con ella Lo primero que vamos a hacer Es colorear esto Cuando ya lo tengan coloreado Vamos a recortar Estas palabritas Para tenerlas separadas ¿Ok? Entonces Los vamos a colorear Vamos a recortar Las palabras Y también vamos a recortar Los animales So we are gonna Colore all the animals Then we are gonna Cut them And also We are gonna Cut the words So let's do it With the magic of the TV Ahora vamos a hacerlo Con la magia De la televisión Ok, so now that we have everything ready Y podemos poner Estas Que ya las tenemos Recortadas Entonces Todas estas Las vamos a meter nuevamente En el sobre Porque ahí No vamos a ver Cuál es la que vamos a sacar Entonces las palabritas Van ahí Ahora estas Los dibujitos Ya los tenemos recortados Y lo que vamos a hacer Es pegarlos En las tablas En el lugar En donde dice Por ejemplo Aquí dice Giraffe Giraffe Entonces voy a buscar Donde está la Giraffe Aquí está Y la voy a pegar Aquí encimita Ok Y vamos a hacer lo mismo Con todas las demás Y con todos estos We are gonna do the same With all of this Vamos a hacerlo Con la magia De la televisión Ahora que ya tenemos Nuestras tarjetas de bingo Es el momento De jugar Así que para jugar Escogemos una Y el primero Que complete Todas las fichas Que hay ahí Va a ser El ganador So you are gonna choose one And as soon as you complete All of it You are going to be The winner Recuerden que los nombres Van a estar En esta bolsita Y ahí van a meter la mano Sin mirar Sin hacer trampa Porque los estaré Observando Sin hacer trampa Van a ir sacando Los nombres De algún animal Y el que lo tenga Lo va a tapar Con alguno De los papelitos Que venían también En el sobre Así que Es el momento De ustedes De jugar Y espero Que me manden Algún videíto Alguna foto De ustedes Jugando con Nuestro maravilloso Bingo Así que Nos vemos La próxima Chicos We will see you again Very very soon I love you I send you a lot of kisses Los quiero mucho Nos vemos después Bye bye La pedagogía del alma En modo virtual El colegio del alma De la pedagogía del alma De la pedagogía del alma Y el amor De la pedagogía del alma